Avanzamos con más y de igual manera en el departamento de León, garantizan la libre circulación. Luego que los barrios y principales vías en la ciudad de León se vieran afectados en semanas atrás por grupos criminales que creaban terror y destrucción en las calles y carreteras de este municipio, las familias leonesas han iniciado a recobrar su libre circulación, paz y seguridad en sus distintos barrios y comunidades. Prácticamente le damos las gracias a la alcaldía por este ejemplo, porque están dando ellos para que los limpien la calle y no se ire en esto, que busquemos cómo solidarizarlos, cómo hacer las cosas en tu lugar. Gracias a Dios ya vinieron hermano, estamos alegres, felices y contentos porque no vamos a estar en estas ferias, en estas cochinadas. Esto es excelente, porque nosotros queremos trabajar, queremos paz, queremos paz, queremos trabajar porque el que molesta es al pueblo, trabajador. Nosotros queremos trabajar, no queremos problemas, estábamos felices, tranquilos, hasta que vinieron estos chavalos, vándalos, a molestarlos. Eso es, pero queremos paz, queremos trabajar en paz. León, primera capital de la revolución, continúa avanzando en los trabajos de limpieza y rehabilitación de calles, garantizando la libertad de circulación de los pobladores que regularmente se dirigen a sus labores cotidianas, además de asegurar su derecho de trabajar en un ambiente digno y seguro. Kenneth Barquero, Multinoticias.